En corto las noticias con Poder TV. En política. Lanzan petición para expulsar a Marcelo Ebrard de Morena, antepuso sus intereses a los del pueblo. Parte de la militancia de Movimiento Regeneración Nacional no ve con buenos ojos la decisión que tomó Marcelo Ebrard Casabón de permanecer en el partido, luego de que éste amagó con irse por las supuestas irregularidades del proceso interno para elegir al precandidato presidencial de 2024. ¿Por qué habría de dejar tirado lo que hicimos 24 años? Cuestionó el día de su anuncio. El pasado 13 de noviembre, el excanciller terminó con los rumores que lo ponían fuera del partido político que fundó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se quedaría porque quiere seguir transformando al país y dejó la puerta abierta para entablar un diálogo con la ahora precandidata única y su contrincante en la encuesta, Claudia Seinbaum Pardo. Sin embargo, hay un sector de la militancia morenista que ya no confía en él y lo acusa de no haber actuado de manera íntegra y transparente. Por ello han lanzado una petición en la plataforma Change.org para exigir al partido Movimiento Regeneración Social que expulse de sus filas al exsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de AMLO. Marcelo Ebrard Casabón ha antepuesto sus intereses personales ante los del pueblo de México y su ambición por el poder lo ha convertido en una persona en la que ya no se puede confiar. Se lee en el escrito que lleva casi 3.300 firmas a una semana de haber sido publicado. ¿Por qué no hay mañanera de AMLO este 20 de noviembre de 2023? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá la tradicional conferencia diaria de hoy lunes, 20 de noviembre. A continuación te contamos por qué no habrá mañanera. Como lo adelantó desde la conferencia matutina del pasado 15 de noviembre, hoy 20 del mismo mes no habrá informe debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Como cada año, este 20 de noviembre se celebrará el tradicional desfile por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. AMLO ha hecho mucho, pero falta más. La precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Seinbaum, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho, pero reconoció que falta todavía más, por lo que pidió que la acompañen a darle continuidad a la Cuarta Transformación. Vamos a caminar juntos y juntas. Queremos seguir cambiando México. El presidente ha hecho mucho, pero falta todavía más. Lo que no podemos es regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Seinbaum también hizo hincapié en que para construir el segundo piso de la 4T es indispensable cerrarle las puertas al neoliberalismo que buscará en el próximo proceso electoral regresar al poder. En noticias locales. Con desfile y entrega de medalla Carmen Cerdán, Puebla conmemora 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Con desfile cívico-militar y la entrega de la medalla Carmen Cerdán por parte de la Fundación Familia Cerdán a la bailarina Elisa Carrillo Cabrera, Puebla conmemoró el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, actos que estuvieron presididos por el gobernador Sergio Salomón, quien destacó que actualmente el llamado es a seguir en esa lucha por la construcción del futuro de las siguientes generaciones con unidad y sin intereses personales o partidistas. En compañía de la presidenta honoraria del patronato del CEDIF, Gaby Bonilla, legisladoras y legisladores, así como autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario agregó que la razón y la justicia deben ser las que guíen a quienes ejercen un cargo público, con respeto a las formas de pensar y a los derechos humanos de todas y todos. Añadió que la medalla Carmen Cerdán que fue entregada es un homenaje a las personas que, al igual que dicha heroína revolucionaria, han demostrado un coraje excepcional y contribuido significativamente en el avance y promoción de los valores que definen a México. Indicó que Elisa Carrillo Cabrera es fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras, no solo por su habilidad artística, sino también por el impulso que ha dado a proyectos de beneficio social. Este primer día de registro para las candidaturas por los cargos locales de Morena, el empresario Pepe Chedraui, el titular de la Secretaría de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla y el político Rodrigo Abdalá D'Artíguez, confirmaron su inscripción al proceso interno por la Alcaldía de Puebla, la posición más peleada por su importancia geográfica y política. A través de sus redes sociales, los distintos aspirantes a la postulación morenista dieron a conocer sobre su registro para participar dentro del proceso. Uno de dichos perfiles fue el exdiputado local, Pepe Chedraui, quien indicó que buscará la candidatura por parte de la coalición de Morena PTPVM, afirmando que durante varios años ha trabajo por el bienestar de las y los poblanos. Les comparto que con mucho gusto he realizado mi registro como aspirante a precandidato para la Alcaldía de Puebla por Morena. Durante años hemos trabajado por esta ciudad que no tengo duda, es un lugar de hombres y mujeres imparables. Publicó en redes sociales Por su parte, el exdelegado de los programas federales de bienestar, Rodrigo Abdalá, también dio a conocer sobre su inscrito para ir en busca de la candidatura para la presidencia municipal de Puebla. Mediante un video publicado en sus redes sociales, el exfuncionario federal señaló que sus intenciones son las de consolidar a la capital poblana dentro de la Cuarta Transformación, recordando que es uno de los perfiles. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx